¿Estás preparado? ¿Sabes hasta dónde tienes que llegar? ¿Cómo se encende esto? Ponte donde te tengas que poner, Raquel. No vas a malabar. Yo te pego un bocado, eh. Ra, los malabares para el circo. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 5 de abril y acabamos de salir de casa porque ayer no bajamos allí en todo el día, nada más que al pipí y a la caca. Queríamos darle, aunque sea una vuelta a la manzana, que camine algo porque se va a volver loca metida en casa. Yo me levanté, hice la miniatura, la estamos deseando volver a casa para desayunar. ¿Qué vamos a hacer tortitas? ¿Os acordáis que hace un par de vlogs os dije que habían tapado muchos comercios así con madera tipo The Walking Dead? A eso me refería. Esto, por ejemplo, es un bar de copas y mirad, lo tienen todo tapadito. Hay muchos más por toda la ciudad. Bueno, por al menos cerca de mi casa que es lo que yo he visto. Acabamos de llegar a casa y nada, yo me he puesto leggy y una sudadera para estar cómoda. Pau me ha dicho si le quiero cortar el pelo y dice, da igual si la lí a espalda, que seguramente la líe porque nunca he cortado el pelo. Quedado hasta el final para ver el resultado, a ver lo que hago y lo ven que no lo vamos a pasar cortándole el pelo. Pero ahora lo primero que voy a hacer va a ser poner café, ponerme a preparar las tortitas. Esta semana hicimos la compra por Amazon, por eso no fui a llegar a compra, ni hemos ido hoy. Y compré esto que yo lo compraba en Chicago a veces. Es esta Nutella, en realidad es crema de avellanas y almendras con chocolate de la marca Justin. Yo la compraba en Chicago, tipo Nutella, la verdad es que tiene aceite de palma, todos los productos de esta marca creo tienen aceite de palma. Pero es como lo único malo que tiene comparado con la Nutella, que además del aceite de palma tiene como todo el bote de azúcar. Y bueno, la compramos para hacer tortitas y eso vamos a hacer, tortitas con chocolate. Mirad, aquí seguimos haciendo las tortitas. Aquí ya hemos preparado un poco la Nutella, los arándanos, este yogur de coco. No es un yogur de coco regular, o sea, no es para comérselo a cucharadas, es como para comer un pegotillo encima de algo. Está lleno de probiótico, entonces el sabor es un poco fuerte, pero nada, lo compré para probarlo. Y también aquí tenemos el iPad preparado para llamar a las familias. También hemos sacado queso cotal, crema de cacahuete y acaba de sacar Pau, crema de almendra. O sea que tenemos de chocolate, de almendra, yogur, fruta, queso, tenemos de todo. ¿Tiene hambre? Yo mucho. Claro que tengo. Para vosotros ha pasado un segundo, pero para nosotros han pasado, yo qué sé, como una hora o así, porque estábamos hablando con sus padres, se han unido mis padres, al final hemos acabado una conversación de estas de tres llamadas. Y nada, nos vamos a poner a recoger el lado de la vajilla, quien está Pau recogiéndolo. Yo voy a recoger la mesa, como que es mediodía, pero acabamos de desayunar, nos vamos a comer hasta más tarde y vamos a proceder a cortarle el pelo al señorito. No, acabamos de sentar en el sofá porque Pau me va a enseñar un tutorial de cómo cortar el pelo. Él lo quiere de gradadillo por aquí abajo y por aquí más largo. Tipo los del ejército, ¿no? Los del ejército llevan los pelos así. El corte de pelo que me hago siempre. Sí, las muy cortadillo por aquí abajo, pelón, y por arriba más largo. Gigi, por Dios, y por Dios, y por la Virgen. Tengo aquí un de este lleno de cables y se empeña en tirar ahí la pelota. ¿Dónde está la pelota? Y luego rascar, llorar, para pedirla, pero es que en cinco minutos que llevamos aquí sentados se la ha podido coger cinco veces. Muy pesada. El caso, vamos a ver el tutorial. En cuatro minutos, me parece muy... Lo pone a cámara rápido. Vamos a poner la silla aquí en medio. Se va a traer Pau el armario, o sea, el armario no, el espejo este aquí, que yo lo muevo todos los días para hacer barra y lo pongo delante de la nevera. Vamos a poner aquí para que él también se vaya controlando. Aquí tenemos la aspiradora para justo después, aquí tenemos la maquinilla y ese mini peine. Y la maquinilla no tiene cabezales porque se mueve con esto, o sea, súper moderno, por lo visto. Aquí está el espejo, aquí está el sujeto en cuestión. Barra modelo. Y aquí está el foco este, el trípode, donde voy a poner la cámara. ¿Estás preparado? Estoy preparado. ¿Confías en mí? Tienes la mente, y la situación también. Bueno, venga. Esto tiene batería, ¿no? Vaya más que nos deje a mitad girado. Lo he dejado toda la noche. Creo que me voy a instalar las zapatillas de su casa. Voy a abrir las zapatillas de chancas. Una cosa que podría hacer es dejar ya el aspirador encendido, ¿verdad? Que las he enchufado a la pared, ¿no? Así también no te tienes que ir a tomar por culo para... Vale. ¿Estás preparado? El 1, ¿no? ¿Viendas con el 1? ¿Sabes a dónde tienes que llegar? ¿Cómo se encende esto? Estuvo, van a caer muchísimo pelo, eh. Tienen el pelo larguísimo. Tienes las zapatillas las arreglamos después. Ponte un de tu lega así por ahí, Raquel. No las malabares. Aquí te queda un bocado, eh. Los malabares para el circo. Es que veo mejor desde aquí. O sea, es que por aquí los tienes muy pegados a la oreja. No sé cómo se corta esto. Vale, estoy preparada para pasar al siguiente nivel. No, no está. ¿Qué es esto? Esto está fatal. ¿Y con qué te dan para quitártelo? ¿Con una brocha? No, no. Hombre, con algo que tienen que dar para quitarte todo ese peligro de bebida. Es que como el pelo de arriba lo tienen largo, se quedan plan calimero. Yo pensaba que se iba a ir mientras yo hacía lo que estaba haciendo. ¿Lo cuesta más? Piñazas y con la izquierda. Pau, yo no quiero saber nada si esto sale mal, eh. No, 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 no. Es que aquí este hombre... No lo explica bien, tío. Es que él es peluquero y le sale bien. A mí no. Yo no te vuelvo a hacer esto, eh. Nerviosa perdida, tío. ¿Por qué me estás dando por la izquierda? Ahora me estás dando por la derecha, pero me estás dando por la izquierda. ¿Para qué? Me va bien las dos. ¿No te metas tú con la gente que usa la izquierda? Pero eres profesional, tío. Tenía mucha esperanza. Pau, para, porfa, tío. Me estás creando en... Claro, es que en el vídeo tú lo ves muy fácil. Pero, coño, es todo un peinado profesional. Me ha hecho la raya, Cristiano. A mí me gusta. Déjalo así, déjalo estar, Pau. Se ve bien, en serio. Igual tú no llevas ni la gasta. Bueno, bueno, esta es mi nueva profesión. ¿Qué vas a hacer con el uno? ¿Para arrastrar bien esto que no te lo he arreglado? No, esta es al cero. Ahora, por favor, no me pongas nerviosa. No, claro, no estás subiendo demasiado. Estás al cero, ¿eh? Por aquí abajo lo quieres, pelón, pelón, ¿no? Sí. ¿Estás fenomenal o no? Profesional. La delicadeza en persona. Pero, ¿qué le vas a dar con el uno? Para. ¿Para seguir subiendo para arriba? Pues, está bien maravilla, ¿eh? Está bien la mezcla. O sea, está igual, en plan de, aquí está igual que aquí. A ver. Dime tú, qué altura. Que sí está bien. ¿Sí? De hecho, se ve como está, empieza aquí y se va yendo para abajo. Por arriba se corta más con tijerilla, ¿no? Sí. A ver, puedo hacer así. Quita esa cara. Está bien así, Rayel. Con tu padre, te digo, no se mete algo en la cabeza. Venga, que está muy bien. Mirad, ese ha sido el resultado final. Ya le he estirado los pelos y todo. Y he barriado aquí abajo. Y ahora se va a la ducha a quitarse todos los restillos y ya veremos lo que ha resultado. Pero yo creo que está bastante bien para ser la primera vez, ¿eh? Me lo has dejado, te diría, mejor que muchos peluqueros. Me va a acojonar y creo que te lo he dejado mejor de lo que yo me imaginaba. A mitad de corte de pelo, había un momento de crisis que en el peluquero hay muchas veces que le digo en plan de, pero eso lo vas a dejar así. Y me dice, no te preocupes, espérate. A mitad de corte de pelo, en plan de, da miedo como queda. Pero después en plan me va a... Claro, pero es que se ve bastante difuminado. A ver, no sé. Se ve muy bien, se ve muy bien. Estoy súper contenta. Venga, me he estado luchando. Oye, ¿eh? Mirad el resultado. Pau ya se ha puesto modo maniquí. Date la vuelta. Mirad que el degradado está bastante bien. ¿A que sí? Bueno, yo estoy súper orgullosa, ha sido mi primera vez. O sea, si lo... Es perfecto. Sí, ¿no? Yo lo veo muy bien. Sí, y a Yuki le encanta. Vamos a comer patatas y huevos, ¿no? O sea, un planazo, ¿no? Un planazo de domingo. Huevos, patatas. Un planazo de domingo de cuarentena. ¿Verdad que sí, Gigi? Tú, estoy súper contenta. ¿A que sí? Sí. O sea, yo realmente sabía que me iba a gustar más de lo que yo tenía, en plan del pelazo que tenía, pero no esperaba que quedase también. Realmente estoy contenta. Me alegro mucho. Y ahora vamos a hacer un plan súper divertido. Mira, Gigi pidiendo comida. ¿Qué es? Que es limpiar la aspiradora por dentro. Se necesita. Sí, se necesita. Y lo vamos a sacar aquí fuera al patio y lo vamos a limpiar. Pues eso, cada uno su esto, que ya son las tres y media, pero no tenemos nada de hambre porque en realidad hemos desayunado muy tarde, pero mientras haces las patatas y todo, que llevará más de media hora seguro, pues eso, comemos en una hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirad, por favor, qué pintón tiene el plato. Y ahí está el de Pau. O sea, increíble. Me parece que es brutal el color de las patatas. Al final he hecho patatas para los dos, no he hecho boniato y patatas. He hecho lo mismo. Dejadnos en los comentarios cómo os coméis vosotros las patatas con huevo. A mí me gusta romperlas así, o sea, ponerlo encima y cortarlo todo súper chiquitillo, en plan mezcla, que no queda nada bonito, pero mezclado todo, buenísimo. Y luego encima le pongo que hecho. ¡Me encanta! O sea, os prometo que me recuerda tanto a ser pequeña, a comer con mis primos, con mi familia, me encanta. ¿Vosotros creéis que es normal cómo se pone Gigi para que le demos comida sentada? Mirad. ¿Vosotros creéis que es normal esto? Han pasado ya bastante horas, hemos estado viendo la Casa de Papel hasta ahora que, bueno, vosotros vais a ver lo blanco, pero está ya oscureciendo. Y me salía aquí a que me diese el aire porque estaba, yo que sé, está tanto rato ahí sentado en el sofá viendo la tele, todo cerrado. Estaba como la cabeza embotada y me salía aquí, pero la verdad es que hace frío. Pago ha estado un ratito y se ha metido. Dice que hace mucho frío y que le deja la cabeza pelota y que le da mucho frío en la cabeza y se ha metido. Mirad, no sé si lo oís, están con las cacerolas y lo hacen por los médicos. En vez de palmas, dan cacerolazos. ¿Qué deuda? Ha pasado un montón de rato, hemos estado mirando el patio y así y no hemos tomado ninguna decisión, así que bueno, ha sido un poco fallido. También una vez hemos duchado, yo me tengo que desmaquillar, pero se está haciendo bastante tarde, entonces hemos sacado algo para cenar, que estamos bastante lleno, de mediodía todavía. Íbamos a picotear un poquillo de queso, Pago se está tomando una cerveza y ya terminaremos de ver la casa de papel y nos iremos a dormir porque mañana es luna y eso hay que irse a dormir medio pronto, una hora medio decente. Os quería decir que me ha parecido súper guay este fin de, o sea, se lo estaba diciendo antes a Pau, no se hace como súper completo, hemos estado súper distraídos, haciendo cosas, no estudiando o algo así, como que no ve resultado inmediato. Creo que ha sido satisfactorio y hemos estado a gusto porque ha sido cambiar el salón, limpiar y todo, que es un plan que dice limpiar no es divertido, pero limpiar mientras lo cambia y luego ves el cambio, es como ves una recompensa, o igual así cortarle el pelo. Bueno, aparte de que estoy sorprendidísima con cómo sé cortar el pelo. Estoy preparando para la semana que viene que te toca a ti, colega. Sí, hombre. Desde luego que tú hiciste mi maquillaje muy bien y yo te he hecho muy bien el pelo. Pero hay que decir que yo tu maquillaje lo hice sin mirar ningún tutorial y sin mirar nada, o sea, yo lo hice todo de... una leche, viéndome a mí ahí todos los días. Hoy eso, entretenido con cortarle el pelo, los nervios del principio, los nervios del durante y luego ver el resultado, limpiar igual todos los pelos, la aspiradora, no sé cuánto. Creo que hemos estado todo el fin de semana súper entretenido y la verdad es que tú has hecho de menos salir a la calle, yo no. No, claro, no he estado en plan de tío, qué coñazo, como muchos días entre semana que sí que estoy así. Eso, también estoy cansada porque no hemos parado en todo el fin de semana. Si no habéis visto el vídeo de ayer, ir a verlo porque es que ayer sí que es verdad que no paramos en todo el santísimo día. Y eso, que estoy muy contenta con este fin de semana, que espero que os haya gustado vosotros también, si habéis visto los dos vlogs. Y nada, voy a cerrar de aquí el vídeo, no olvidéis de suscribiros al canal para ver más vídeos porque estoy subiendo cuatro a la semana y espero seguir así. Es un reto porque al final es difícil crear contenido cuando tampoco sale ni hacer planes, pero eso, estoy intentándolo lo mejor que puedo y me da súper feliz ver que todos estáis suscritos al canal y que compartís el vídeo, que le deis a me gusta, todo esto a mí me hace muchísima ilusión y aunque a vosotros os parezca una tontería, es como el motor para seguir. Y nada más, que yo os mando un beso enorme y gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.